¿De dónde se te ocurre la idea de crear una marca de vinos? Yo pienso que el vino se consume como a ti te parezca. Si te lo quieres tomar en tu vaso con el que tomas agua normalmente y no es un vaso de vidrio, pues está todo bien. ¿Qué tan fácil es engañar a la gente en el tema de los vinos? ¿Ey, tomas vino todos los días? No, no, yo trabajo todos los días. Compa, ey. Voy a pararme de aquí mareado. Todo esto inició con 50 mil pesos. Pues, ¿qué pasa por aquí? Se siente... La pregunta es, ¿da agua y agua? ¡Ey, qué pasa desparchado! Bienvenidos a un episodio más de podcast. Hoy tenemos un invitado cargado de mucho vino. El señor Sebastián Lora, creador de la marca María Varilla. Mi hijo se va a qué, mi hermano. Hola, yo sé. Gracias por la invitación. Va a ser un podcast, tal vez al final estemos embriagados, no sé. Pero vamos a hablar de vinos y por ahí supongo que... Lo que se atraviesa. ¿De dónde se te ocurre la idea de crear una marca de vinos? Bueno, así, con nombres propios y todo. Hay un negocio en la avenida Primera que se llama Sabor a Cuba. Ok. Una vez me estaba pasando por ahí y el señor vendía vinos o vende vinos de Corozo. También mi abuelita los hacía desde la infancia, o sea, siempre los guardaba y en diciembre los sacaba. El vino de Corozo. Eso es guandolo. Lo que uno conoce como guandolo, ¿no? Eso es lo mismo. Cuando hablo de una vida fermentada, pues, así como mi abuela, yo creo que la abuela o el abuelo de la mayoría de los que estamos aquí, cualquiera de Montería, algunas en la infancia hicieron vino de Corozo. Bueno, yo cuando vi ese vino, que lo vi como en una botella normal, así, de hecho, hasta sin corcho, yo pensé que se podía hacer mejor, se podía hacer algo bien hecho. Y luego me reuní, bueno, y creé, pues, la sociedad y ahora es lo que es María Varilla hoy en día. ¿Hace cuánto? Hace exactamente, si no estoy mal, un año y seis meses, por ahí. En Instagram aparecen como María Varilla MTR, ¿no? María Varilla MTR. Varilla con verano. María Varilla MTR. Sí, aquí está. ¡Ciento setenta y ocho mil seguidores, cabrón! Casi doscientos mil seguidores. Crecer en Instagram es difícil. O sea, la forma más fácil es mostrar el culo, pero aquí no estamos mostrando culo, aquí estamos mostrando vinos. ¡Está cabrón! Ciento setenta y ocho mil más uno, ahora mismo que te acabo de seguir aquí. ¡Ah, sí, señor! Y estoy viendo tu contenido. Excelente fotografía. Tu página está cabrona. O sea, le inviertes. O sea, vendes tu producto de una forma muy profesional. Hay empresarios en esta ciudad, de hecho en la costa, no sé si, yo creo que hace parte como que de esa mala, no sé si decirlo así, pero yo creo que sí va a estar bien. Una mala formación empresarial desde algún, en algún punto de vista, ya desde el punto de vista publicitario. Hay gente que le duele pagar por publicidad. Hay empresarios que ven la publicidad como un gasto y no como una inversión. Y yo veo que, o sea, casi doscientos mil seguidores en Instagram y tienes ese feed. ¿Está cabrón? Los seguidores, pues, son una, son algo, algo de la, de lo que somos nosotros. Hay muchas maneras, pues, de conseguirlos, de traerlos. Y cuando dijiste, parece que le has invertido mucho, sí le he invertido demasiado, pero lo que más le he invertido, uno escucha inversión y piensa en plata enseguida. Pero más que todo es en, en sueños. En cómo yo la veo, o sea, cuál es mi, cómo yo la veo a futuro, qué es lo que en realidad yo, cómo quiero yo que se vea. O sea, cómo, cómo es el feed, cómo son las fotos, cómo son la interacción con las personas, la atención al cliente. Hay muchas cosas detrás de eso. La experiencia. Sí, y no solamente de pronto debes invertir, de pronto en unas muy buenas fotos, sino hay mucho detrás de eso. Y, y bueno, no solamente se trata de tener un feed bonito y una página con muchos seguidores, sino también el producto. Yo te voy a ser sincero, yo he visto la botella en, en, en historias de mucha gente. Y en varias ocasiones yo le pregunté a Frank, en Instagram, ¿eh, María María, esto qué es, María María, qué? Entonces, aquí, el nombre está bien creativo, yo le dije a Frank, cuando a mí no me gusta algo, yo lo digo. Sí, o sea, cuando no me gusta algo, te lo voy a decir. Algo de lo que vamos a probar, no me gusta, te lo digo. Y yo decía, hey, está en CV, hey, foto, madre, hey, vacuole video, hey, vacuole video, hey. Acá no, acá no, acá no, de quién será esta vaina, de quién será esta vaina. Y bueno, hoy estamos conociendo al dueño de este emprendimiento, ya no es un emprendimiento, ya es una empresa. Ya es una empresa. ¿Cuántos empleados ya? Bueno, el dueño, somos dos los socios. Es mi pareja y socia, se llama Ingrid Acosta. Opa, eso no es suyo. Apá, y vámonos, eso no es suyo, eso es más de suyo. No, no. ¿Pedió permiso porque venía aquí? Yo me imagino que a muchas personas les pasará, pues yo no puedo achacarme el, el, esto solo a mí. El crédito, el crédito. Sí, en realidad hay muchísimo esfuerzo de parte de ella también. Sin ella esto no hubiese sido posible, de igual manera. Y somos los dos. Ella se llama Ingrid Acosta. Ahora está ocupada, no sé en qué evento. Y pues yo estoy aquí, pero somos los dos. Ingrid y Sebastián, los creadores de María Varilla. Me preguntaste cuántos trabajadores. Sí, ¿y hace cuánto empezaste? Nosotros empezamos hace un diciembre, creo que fue el diciembre antepasado. O sea, se cuentan hasta ahora, hace aproximadamente año y medio. Y medio, más o menos. ¿Y cuántos ya empleados tienes? Bueno, como es una empresa que produce licor y el licor tiene que fermentarse. Hay días en los que se requieren al menos 16 trabajadores. ¿Hay días? Hay días. Hay otros días en los que podemos mantenernos con 6, 4 y hasta 8 trabajadores. Pero los días más pesados de 16 trabajadores, aparte de los que no están presentes en la planta, sino que están de manera logística o de pronto detrás del... O sea, no están físicos en la planta, pero están trabajando. Ok, ¿y están haciendo marca? De todo. Así como estaba diciendo también, todas las personas que hacen parte, directa o indirectamente, quienes de pronto hacen un trabajo fotográfico y están temporal y se van, todos hacen parte. Antes de ir a ese restaurante que me elegiste, ¿ya eras amante del vino? O sea, como tal, por ejemplo, tú ibas a un lugar y tú decías, hey, voy a tomar una botella de vino que vale tanto, o sea, tú eres rescatador de vino. Por ejemplo, yo no sé un carajo de vinos. Bueno, digamos que yo no sabía de vinos y no era de pedir vinos. Yo podía tomar cualquier otra cosa, una cerveza, yo qué sé, un trago de vodka, cualquier cosa, pero no era el que llevaba y pedía vino. Precisamente porque hay muchas personas que dicen que no les gusta el vino, pero sí les gusta mi vino. Mi vino es una versión distinta, es la nueva ola, la nueva onda, es algo que va a derribar todos los vinos chilenos, argentinos, españoles. Esto es algo nuevo y diferente. Este no es el mismo vino seco que tú pides en un éxito, o yo qué sé, y te sabes siempre al mismo amargor. No estoy diciendo que no sea rico, solamente que este es una manera distinta de hacer el vino y quienes lo consumen notan que es un poco más agradable al paladar. Papi, esta vaina es probada. Yo me imagino que trajiste vino, porque esta vaina, o sea, estas copas están aquí. Yo nunca llevo con las manos vacías, cómo voy a hacer eso, pues. Te vi bien, bueno, vamos a probar, vamos a probar. Bueno, digamos que en esa experiencia conociendo vinos, he visto, por ejemplo, que la cerveza se sirve y que de una manera, para que tal y no sé qué, que la cerveza tal debe ir con tal y acompañar no sé qué vaina. En el vino he visto que el vino blanco va a ir con ciertas carnes, que el vino, está el vino blanco y el vino tinto, el vino tinto se tiene que servir en no sé qué copas y tal. Papi, ¿tú ya toda esa vaina te la sabes o...? No, mira, yo tengo un pensamiento un poco más liberado al respecto de ese tema. Si hay algunos indicadores, por ejemplo, permitir que la botella se oxigene, dejarla destapada un minuto antes de servirla, hasta ahí. Pero debes servirlo así, debes acompañarlo con tal carne madurada, debe ser con una tabla de quesos, tiene que levantar la copa de tal manera, no. Bueno, yo pienso que el vino se consume como a ti te parezca, como a ti te guste. Si te lo quieres tomar en tu vaso con el que tomas agua normalmente y no es un vaso de vidrio, pues está todo bien. Si es frío o es caliente, pues eres tú el que te lo vas a tomar, tú eres el que decides cómo te lo tomas, cómo te gusta. Si le quieres añadir hielo, así el vino será excelente. No lo vas a ahogar, no, si a ti te gusta así, ese es el mejor vino. Bueno, en palabras castizas, tómeselo como a usted se le dé, la hijueputa gana. Así pienso yo. Entra en la categoría de vino tinto, vino blanco, vino tinto. Bueno, actualmente tenemos tres presentaciones. Mostremos a la cámara, permítame. Sí, claro. Con su permiso, ¿no? Este me imagino que fue el primero porque... Ese es el clásico, es el vino María Varilla de Corozo. María Varilla. Corozo, es un vino tinto. Vino María Varilla, la botella es muy bonita, de hecho. Vino tinto. Haga, por favor, usted los honores. ¿Qué tan fácil es engañar...? Bueno, primero presento los productos y luego... Ah, ok, sí. Es que yo estoy quemando todo, ¿no? Pero, por favor, ok. Este es el María Varilla. De Corozo. Tradicional, este fue el primero. Este fue el primero. Hay más. Vamos a poner por acá. Sí, póngalo donde quieras. Por acá, vamos a poner por acá. Luego sigue el de carambola, corombolo, torombolo. Torombolo, corombolo. Como lo recordamos, la fruta que es una estrella y es muy ácida. Ok. Que muy poco la gente lo consume, pues la transformamos en vino y es una delicia. Es un vino blanco. Tiene un verde opaco, su color, bastante pálido. Listo. Y este, que es el de mango biche. Esta vaina me parece muy particular. Un vino de mango biche. ¿De qué mango estamos hablando, papa? Porque es que hay una variedad de mango, o sea, extensa. ¿De qué mango estamos hablando? Esa pregunta... En algún momento pensé que no lo debía contar, pues el resultado que obtuvimos fue muy bueno. Pero es hecho con mango de corazón. Es un mango que nos gusta mucho porque cuando está biche es muy ácido. Es ácido, es ácido. Y es perfecto para una picada con bastante sal, pimienta y todo el rollo. Ah, ok. ¿Por cuál quieres empezar? Si quieres por el clásico. Vamos a empezar por el clásico. Brother, aquí hay saca corcho. Aquí estamos armados, papo. Aquí, como pasamos... Tenemos pues nuestra cápsula de seguridad. Son importadas de España. Ah, ok. Hemos corrido bastante rápido en este camino, pero... ¿Qué tan fácil es engañar a la gente en el tema de los vinos? Por ejemplo, que hay personas que pagan por un vino carísimo y la verdad no se sabe si es un buen vino. ¿Cómo sabemos que nos estamos tomando un buen vino? Yo pienso que el buen vino es el que a ti te gusta. Si a ti te gusta un vino de 10.000 pesos, ese es un buen vino. Si a ti te gusta un vino de 500.000, también es un buen vino. Los precios no son los que hacen a los vinos, sino lo que tú piensas cuando lo pruebas. Es lo que yo pienso. Coger esa, bailarle el trompo en la uña. ¿Podemos decir el precio de esta? Sí, claro. El precio comercial de nuestra botella de vino María Varilla de Corozo, en el público aquí en Montería está en 24.000 pesos. 24.000. Ok. ¿Y por fuera tiene un valor adicional? En algunas ciudades el precio varía, pero ya vamos a rejustar todos los precios. ¿Vas a estandarizarlos? Sí, y por el tema de la legalización, pues, en realidad somos bastante nuevos en el mercado. Y a diferencia, sin compararnos, de otras industrias de vino en Colombia, en muy poco tiempo hemos logrado casi ya concretar el tema de la legalización. Ya estamos a espera de que nos entreguen el registro sanitario. Prácticamente ya lo tenemos en nuestras manos y ahora sigue con Hacienda de la Gobernación gestionar la estampilla para que el producto esté absolutamente legal y paguemos impuestos como todos los demás. Ok, ya van para ese proceso, ya están en ese proceso. Ya estamos a un paso de ese proceso, gracias a Dios. Nosotros, pues, no somos una... Nosotros empezamos desde cero, pues, con unos cuantos pesos en el bolsillo. No fuimos millonarios y construimos todo esto de la nada. ¿Cuánto costaba la botella al principio? 15.000 pesos. 15.000 barra. ¿Y el primer comprador qué te dijo? O sea, ¿cuál fue su primer comprador? ¿Quién les compró la primera botella? Y, atención, voy a tener el lujo de que el creador o uno de los creadores de la marca Aria Varilla me sirva un trago de vino de su propia marca. Ey, ¿hay algún protocolo para servir? Sírvalo como usted le dé al computador. Yo no soy de protocolos. Ay, ay, ay. Venga, yo le sustengo por acá. Listo. Así se ve. Eh, los expertos... ¿Cómo es la vaina? Primero lo huele y no, yo no voy a... Bueno, de hecho tiene un olor muy delicioso. Ey, está muy rico. Está sabroso. Está sabroso. O sea, en el paladar es dulcecito. Nada de amargo. Nada de amargo. Tiene un sabor adictivo, de hecho. Muy delicioso. Pero les voy a decir una vaina. Después que pasa por aquí, se siente... La pregunta es, ¿da guayabo? Bueno, no, pues tampoco es por ser fastidioso, pues. Pero el guayabo yo pienso que es por no tomar suficiente agua el día en que estamos consumiendo licor. Si tomamos bastante agua, el guayabo es mínimo. Ok. Porque el vino tiene fama de que da mucho guayabo. Pero no. A mí por lo menos no me da. Yo una vez mezclé vino con trago y duré un día de guayabo entero. Muñeco, esa vaina es horrible. Horrible. Bueno, es que ajá, mezclé tragos ahí. Entonces, yo que... Bueno, mejor dicho. Les digo algo. Es al paladar. Es dulcecito. Pero sí es... O sea, te motiva. ¿Sí me entiendes? En el cuerpo se siente... En pocos minutos la vida, eso no le sobra en la tierra. Está muy rico, la verdad. Está muy rico. Me gustó muchísimo. Ahorita vamos a continuar con los demás. Pero este está excelente. Te iba a decir... Te pregunto ahorita qué tan fácil es engañar a la gente con el precio de los vinos. O sea, cuando compramos un vino de dos millones de pesos, tres, no sé. Me imagino que hay vinos carísimos. ¿Cómo podría alguien decir, hey, si me estoy tomando un vino... Lo que pasa es que para disfrutar ese tipo de cosas, yo pienso que no debemos... No debemos cursar una maestría de seis años para poder darnos la oportunidad de probar una botella de vino. No tenemos que ser expertos en el tema para poder tener el honor de degustar una botella de pronto de dos millones de pesos. Yo simplemente pienso que si tú tienes la capacidad de costear esa botella, sea de 20 mil o de un millón, pues tú tienes todo el honor de opinar con respecto a ella, sin que sea juzgado. Si la botella cuesta cinco millones y a ti te parece horrible, pues ese es tu gusto y no tiene nada de malo. Es toda la realidad con respecto a ti. No hay, digamos, que decirte, pues oye, eres un ignorante de los vinos, no tienes ni idea. No valoras un vino de cinco millones. No, pues si no te gustó no tienes que fingir a nadie que no te gustó. Y por eso mismo es lo que yo... Es como la ola que yo estoy trayendo con este vino. El vino María María es un vino diferente. No es un vino tan amargo ni tan seco como los vinos habituales. Le hacemos un control del dulzor para que esté ni muy empalagoso, pero que tampoco esté demasiado amargo. Le gusta mucho a las mujeres y pues se deja llevar bastante. De igual manera, hay público para todo. Ahora a quien le guste, muy pocos a los que no, pero se le respeta por supuesto. A mí me gustó. Está sabroso. Muñeco, felicitaciones. Muy buen producto, la verdad. A mí me gustó. Muchas gracias. A mí me gustó. Si fuera amargo, yo le dijera, hey, es amargo. Probemos el otro. Pasemos para otra botella, pero vamos a terminarnos esta botella primero y después. No, mentira. Mira, cuando tuvieron la idea listo de hacer la de Corozo, después, ¿cómo llegaron a la idea de hacer un vino de corombolo? O sea, yo me imagino que estaban así en una finca un día, marica, y con un porro, qué sé yo, no sé, con full flojera, y había una mata de corombolo, y el corombolo ahí desperdició abajo, y ustedes dijeron, hey, no, marica, vamos a hacer esa vaina en vino. Bueno, yo soy bastante investigador y yo soy abogado, pero me he puesto en la tarea de volverme un empírico con respecto a los vinos. Casi todas las frutas se dejan fermentar y convertir en vino, pero nosotros no queremos fastidiar al público sacándole 30 tipos de vino diferente para que ellos prueben y fermentar y ahora ser, mejor dicho, un frutero de vino, ¿no? Quisimos seleccionar algunas frutas específicas y pensamos en la carambola o corombolo, o como le querramos decir, en que era una fruta que la gente ve y se pierde, que es exótica, pero la gente casi no la usa, casi ni la hacen en jugo, y a nosotros nos gusta muchísimo, y nosotros quisimos hacer un vino de carambola con los más altos estándares vínicos y enológicos que puedan haber. Se convirtió en un vino blanco, como podemos ver su presentación, su color, es un vino blanco con un verde pálido, le pusimos toda la tecnología, todo el avance que tiene el tema vínico para llevar esa fruta al más alto nivel. Voy a tomarme este para probar ese. Sí, claro. Y decidimos crear ese porque la fruta nos parece exótica y deliciosa. Yo me imagino también, compas, voy a pararme de aquí mareado. Yo me imagino también que hicieron como que un estudio de mercado, voy a tomarme el atrevimiento yo aquí, hicieron un estudio de mercado y dijeron, ey, lo que pasa es que vino de mangoviche no hay, porque yo nunca lo he visto, y eso es como que un punto muy a favor, la gente va a quedar con la curiosidad, como que, marica, en serio, vino de mangoviche, vino de corombolo, o sea, es bastante extraño, o sea, yo pienso que ahí también dieron un punto muy clave y fue como que, ey, busquemos frutas que hayan sido poco distribuidas dentro de vinos. Me imagino yo también que pensaron eso. Bueno, estudio de mercado y todo eso muy sofisticado, no. Vino de carambola y de mangoviche ya existían. Hay muchísimos vinos artesanales, solamente que nosotros quisimos hacerlo a nuestra manera, al estilo que lo haría María Varilla. Quisimos hacer lo mejor que los demás y creemos con toda la seguridad de que son unos productos que pueden competir contra cualquiera de su misma especie. Bro, es recomendable que mezclemos los sabores de los vinos. No hay problema. Ok. ¿Deseas probar ahora? Vamos a probar, que quiero dejar de mangoviche para el final. Sí, sí, sí. Quiero dejar de mangoviche para el final. Ok. Realmente les digo algo, la experiencia de probar María Varilla me ha gustado. De hecho, sería chévere que ustedes, si alguna vez llegan a sentarse aquí, pueda recibirlo con una botella de María Varilla. Sería estupendo. Muy bacano. Bueno, cumpleaños, bautismos, todo tipo de fiestas lo pueden amenizar con María Varilla. ¿En qué ciudades están ya? Estamos en más de 20 ciudades principales, Cartagena, Bogotá, Medellín, Montelíbano, Caucasia. Todo eso en un año, cabrón. Ha sido incluso en menos de un año. Sin la ayuda de nadie, con todo el esfuerzo y la dedicación de levantarnos todos los días y de trabajar incluso hasta las 3 de la mañana, 11, 12 de la noche. Somos muy ambiciosos y soñadores. Y queremos llevarle al mundo un pedazo de montería. Próximamente nuestro vino tendrá una etiqueta trasera con la leyenda de lo que ha sido todo esto. ¿De la historia un poquito? Un poco de algo de montería que pueda llegar al resto de Colombia y, por supuesto, al resto del mundo. Queremos también exportarlo. Les digo, sería magnífico. Imagínense, yo decidí ir en dos años. No, hey, María Varilla. Tú eres loco, se maneja amigo mío. Tú vas allá en el estudio. Tengo hasta un podcast con él. Cuando ya la marca sea internacional y la esté tomando por allá a Messi, Cristiano. No, no, yo soy muy sencillo. Siempre muy sencillo. Les digo algo. Este de Corombolo, ¿cómo lo dices tú? Yo le estoy diciendo cómo se llama. Carambola. Carambola, papi. Eso no se llama así. Y vamos a tener un problemón aquí. Toda mi vida le dije Corombolo. Tú eres monteriano. Sí, claro. ¿Y dónde carajo te creaste tú? No, no, no. Yo le llamo Corombolo hasta que descubrí que se llama Carambola. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿El nombre científico es ese? El nombre real es Carambola. Los otros son cambios que han tenido. Te voy a decir que conozco yo como Carambola. ¿Cuándo? Carambola es cuando uno está jugando billar y le pegas dos a dos bolas. Por dos por acá. Exacto. Y también cuando estás jugando bolita de cristal, le pegas a... Uy, hizo Carambola. Siempre le he dicho Torombolo. O Corombolo. Vamos a probar el vino de Corombolo. Se va a hacer mucha chapetera. Espera. Antes de esto no tenía que tomar agua. Enjuagarme el agua. No tenías que. Pero puedes probar otro Sorbo. Para que lo sientas bien. Es mucho más suave. Muchísimo, muchísimo, muchísimo más suave. Es un sabor muy sutil. Así lo siento yo, pues. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? No es nada fuerte. Es que como tengo todavía... Es que todavía me sabe... No sé si producción me puede facilitar un vasito de agua para... Todavía me sabe a María Varilla. Todavía me sabe al de... Hay mucha gente que lanza esa expresión. No, yo quiero es María Varilla. Pues todos son María Varilla. Sí, sí, sí. Te sabe al de Corozo de María Varilla. Pero lo que pasa es que en la etiqueta aquí tienes María Varilla. Y acá tienes así María Varilla. Pero un... Es que se queda... Sí, la gente recuerda mucho el original. Producción, no sé si me puedes regalar un poquito de agua. Porque es que se me quedó el de María Varilla. Ya estoy borracho. Se me lengua latrada, Marica. No me hago responsable, por favor. Sí, porque... Sí, qué tal. No sé qué. No, sí. Ya estoy sabroso. ¿A quién estoy? Y eso que viene... Es un parudo que le he hecho esa vaina. No, mentiras. El de María Varilla es más... El de Corozo es... El sabor es más intenso. Ese queda mucho más en el paladar. Es un vino tinto. No logro... Los vinos tintos suelen ser más fuertes que los blancos. Sí, tienen los sabores más acentuados. Ok. Gracias, producción. Ahora sí, vamos a cogerle el... El... Ey, ¿tomas vino todos los días? No, no. Yo trabajo todos los días. Él hace control de calidad. Control de calidad todos los días. Voy a servirme un poquito con tu permiso. Con tu permiso voy a servirme un poquito. Si gustas, no te lo traes enseguida. Tenlo en la boca. Respira. Ok. Ok. ¿Qué? No, lo probé y se había ido todos los recuerdos del pueblo a la mente hasta el día. Sí, de Corombo. Ya Francisco está borracho, Francisco. Lo que pasa es que a Francisco le trajeron un galoncito así, un galoncito aparte de esta botella y él se lo venía tomando desde antes de empezar. Entonces ya está recordando el pueblo. ¿Cómo te pareció? Yo pruebo el Corombo desde que estaba en el pueblo. Ah, ok. Entonces lo pruebo ahora. Pero si lo sentiste... Voy, voy. Sí, se le siente esa hora. Voy a ver, voy a ver. ¿Cuál es el porcentaje del alcohol que tiene? 12%. Ahora sí. Ahora sí te entienden. Te queda el acidito del Corombo. Te queda al final, te queda como cuando... Si ustedes han probado el Corombo, después que prueban el Corombo, se lo comen, les queda un acidito del Corombo en la boca. Eso les pasa cuando prueban el vino de María Varilla, el Corombo. Pero les puedo decir que es mucho más suave que el de Corozo. O sea, uf. O sea, les digo, del 1 al 10 en intensidad de sabor. O sea, estoy hablando de intensidad de sabor. En intensidad de sabor, el de María Varilla, yo lo siento mucho más fuerte. O sea, te queda el sabor impregnado que el de Corombolo. El de Corombolo es muy... O sea, del 1 al 10, el de María Varilla, 10 en intensidad de sabor. El de Corombolo es como un 5, man. Le pongo yo más o menos como un 5. No es tan intenso. O sea, te queda el acidito, pero pongámosle, no sé, muy poco tiempo. ¿Listo? Pero muy bueno. O sea, pero es mucho más suave. ¿Qué porcentaje de alcohol tiene? 12%. ¿Todas tienen 12% de alcohol? Sí, se le hará una modificación al de Corozo. Se le bajará un poco. Pero todos ahora por ahora tienen 12%. Solo que con los vinos blancos no se siente igual. Como te digo, incluso el maridaje de los vinos blancos son de pronto con pescados, con otro tipo de comidas. Y también es un público que se abre más para las mujeres. O para alguien que de pronto quiere tener una cena, un almuerzo y no se quiere embriagar. Quiere sentir el alcohol en la boca, compartir un poco. Pero un vino muy suave, como lo es, muy delicado. Pasar la comida con algo que no sea jugo. ¿Podría ser? Sí, claro. Y de hecho el vino, ya teniendo las propiedades, cuando llega al estómago no sirve mucho para digerir los alimentos. ¿Sí? Sí, claro. Recomiendan, de hecho, una copa al día. Yo no sé cómo vas a hacer, pero quiero una botella de María Varilla todos los días aquí, cabrón. Para la digestión, tú sabes. Es una bendición. Este man, este man hace control de calidad todos los días. Y se pone rojo, compa. Usted está allá en la planta haciendo el control de calidad todos los días. Ey, ey, ey. Yo me imagino a su señora. Ey, te estás tomando la mercancía. No, no, no. Estoy haciendo control de calidad y a la vez me ayuda a la digestión. O sea. Pasemos al de mango, biche. La historia del mango, biche. ¿De dónde nace? O sea. La historia del vino en mango, biche. Bueno. Yo me imagino que estabas en, no sé, en una finca, ¿verdad? Así, dándote honda en una hamaca. Ajá. Y de repente miraste así, guá. Y había un rayero mango así. Y nadie comía mango porque ya estaban tan fastidiados del mango que no querían más mango. Y dijiste, esta vaina. Hay que comer en el clan vino. Exacto. Y fue justamente hace, si no estoy mal, dos meses, si mucho, o tres, la época del mango. Hace poco pasamos la temporada del mango. Y había mango por aquí y mango por allá. Ey, mango en las seis. Y mango que se perdía, jugó todos los días. Bueno, en una finca hay unos árboles muy grandes de mango. Árboles, pues diría, palos de mango, mami. Papi, palos de mango, palos de mango. Había unos palos de mango muy grandes de corazón y los... Yo me... pues lo pensamos y pensamos en hacer el vino de mango biches de ese mango que es lo suficientemente ácido. El mango de corazón es ácido. Es muy ácido y apenas queda si le pones mucha sal, pimienta y limón. Entonces nosotros dijimos, pues, aprovechemos esto, llevamos el vino. Y todos los mangos provenientes de este vino fueron seleccionados de una misma finca. De hecho, nosotros mismos nos encargamos de la recolección. Cuando digo nosotros, me refiero a Ingrid y a mí. Ok. Nos encargamos de la recolección y, pues, la conversión de esa fruta en este delicioso vino. Esta es la última de nuestras ediciones. ¿Michela en el vino? Marica, ¿cómo así? O sea, yo no me imagino que alguien experto en vinos esté viendo este podcast. Yo me imagino que nos va a reventar en los comentarios a decirnos que somos unos hijos de la porra. Y nos va a decir de cuánta vaina porque no sé si esta vaina tenga un protocolo para servirlo, para probarlo. ¿De aquí no hay nada? Vamos a atrevernos a innovar un poco, a que nos dejen importar un poco, pues, la opinión de aquellos expertos de vino de antaño. O sea, se la voy a cantar. Y disfrutemos. Me importa un carajo si usted es un experto en vino. Yo me voy a tomar mi vino, como él vale aquí, me va a decir. Disfrutemos el mango biche como siempre lo hemos hecho. ¿Con sal, pimiento? Posterior a esto, vamos a consumir el vino normal, como viene, que a mí me parece delicioso. Pero yo siempre pensé que el vino, que pues el mango biche se disfruta como lo hacemos siempre, con sal, con pimienta y con limón. Después vamos a proceder a michelarlo. Voy a poner un poquito de pimienta en la sal. Antes de grabar este podcast, él me dijo que iba a michelar esta vaina. Y cuando él me dijo, voy a michelar el vino, yo, maricas, en serio, y nuevamente te lo pregunto, michelar el vino. Algo que sí le voy a confesar, desparchado, es que a mí me encanta el limón. Yo le echo limón a todo. Y este man, coincidí con él, de que también le gusta muchísimo el limón. Así que, siempre tengo limón aquí en la nevera, y aquí lo que hay es limón para echarle y michelar. Me parece bastante curioso el hecho de michelar un vino, porque es que lo que siempre se michela es la cerveza. Sí, se michela la cerveza, pero incluso hay quienes dicen que si la michela es para esconder algunos sabores, bueno, bueno, bueno. Tú michelas lo que te gusta y le echas limón a lo que a ti se te dé la gana. Sin importar de que algún experto o quien se atreva a meterse en lo que te vas a consumir, te lo diga. Vamos a intentar esto y vamos a ver, pues, si es agradable o no. En conclusión, tú te tomas tu vaina como a ti te dé la gana. Como dice, pues, el dicho. Sí, de hecho, he visto posts que hablan sobre lo que te estabas diciendo, que, por ejemplo, hay cervezas que han sido más marcas que buenas cervezas y que en realidad le echan limón para esconder el sabor. En esta oportunidad no estamos michelando para esconder un mal sabor, sino para... Vamos a darnos la oportunidad de probarlo así y probarlo normal. Te aseguro que de las dos maneras es delicioso, pero ya decidiremos. ¿Cuántos limones? ¿Cuántos limones? Yo soy amante del limón. Es más, si podemos echarle más limón que el vino, yo sería feliz. Bueno. ¿Pero cuántos limones le echas normalmente cuando michelas tu vino? No lo voy a tomar con la misma cantidad de limones que tú le echas. En este momento llevamos un limón cada uno, pero sin de pronto pasarnos, porque a mí me gusta muchísimo el limón. A mí me gusta mucho el limón. Vamos a tomárnoslos con dos para que no digan que nos estamos excediendo, pues. El limón, aunque el limón creo que compartimos el mismo gusto, nos encanta. Papi, yo le echo limón hasta el arroz. Hasta al arroz le echo limón. Miren, les voy a dar una recomendación. Échenle limón a la cola Román. Espérate. Échale limón a la cola Román y después me mandas un mensaje a mi Instagram privado, a Rolaviso Medellín, y me vas a agradecer. ¿Oíste? Ya, más nada te digo. ¿Llevamos entonces dos limones cada uno? Sí, ya termino con el mío. Ok, dale. Esto se ve delicioso. Eh, hagamos cuenta que nos estamos comiendo un mango biche, ¿por qué no? Y entonces lo convertimos en el más delicioso vino. Lo que sí les puedo decir es que esto abre mucho el apetito, me está dando mucha hambre. Después de este podcast es obligatorio pedir. Esa era una copa un poco más grandecita. Uh, esta vaina. Que se va haciendo tarde y se va calentando la cosa. Me gusta como huele. Me gusta. Eh, salud. Salud. Yo probablemente esté la víctima fígnica. ¿De dónde sacaste la idea de michelar esta vaina? Esta deliciosa. Frank, pásame tu vaso. Ya, ya no lo puedes michelar. Tómate, tómate ese, tómate ese, tómate ese. Ah, bueno. Tómate ese y... Uff. Ay. Esto es una experiencia totalmente distinta. Tienen que probarlo michelado. Está en ese enredor. Delicioso. Frank, ven. Ven. Te voy a michelar el tuyo. ¿Te tomaste eso? No, tómate, tómate. Rozándole un limón sobre la copa haces que se humedezca y se le pegue la sal y la... No, y ahí, allí, ese sí me lo hace. Yo paso michelando cervezas aquí todos los días. Uff. Ey, brother. Este me encantó más que el decoroso. Está súper, súper rico. Este es el tuyo. Pásamelo. No, 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 no. Ven, hombre. Ven, 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 ven. Que tienes que probarlo así. Como quieras, estos limones tienen jugo para mojar ahí. Ven, yo te voy. ¿Cuánto le ponemos uno o dos? Póngale dos, póngale dos, póngale dos. La misma cantidad. Oiga, esto está... Pero eso sí les digo. Si van a tomar... O sea, no sé si son hambrientos como yo. Si van a tomar... A mí me abrió muchísimo el apetito. Me dio muchísima hambre. Pero está delicioso. Oiga, qué cosa tan rica. Cuando se vayan a tomar estos vinos, tengan comida cerca porque dan mucha hambre. Les digo que ya yo había comido antes de empezar a grabar. Pero me gustó muchísimo. Muy bueno, la verdad. Muy bueno. ¿Hace cuánto creaste el producto de mango biche? Bueno, el vino de mango biche... Creo que apenas va a cumplir como un mes. Un mes. Pero... Fue lo que pudimos aprovechar de la temporada. Siempre que creamos nuestros vinos... Siempre que creamos nuestros vinos, no escatimamos. Cuando digo no escatimamos, me refiero a que usamos la suficiente fruta para que sea un producto bastante puro. Y es una edición limitada. Ya no quedan muchas cajas. A la gente también le ha encantado como a nosotros. Y será hasta cuando se termine. Próximamente... ¿En serio es una edición limitada? O sea, esto hasta que se acabe. Es una edición limitada, sí. La temporada de mango no la tenemos todo el año. Escúchame bien. No sé cómo vas a hacer, pero a mí y a mi equipo de desparchados... Nos tienes que hacer llegar una caja. Una caja para nosotros y una caja para regalársela a nuestros seguidores. No sé cómo vas a hacer. Ya estás aquí, ya te embalaste. Pero no nos puedes dejar sin vino de mango beach. Es que está deliciosa. Y tenemos que regalarle. No sé. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué podemos regalarle a nuestros seguidores? Las personas que me han conocido a mí en las ferias, en las que han tenido contacto conmigo, con mi equipo de trabajo, saben que quienes mandan son ellos. Yo siempre en todas las ferias y siempre que tengo contacto con los consumidores, los complazco enormemente. Y si lo que ellos quieren es una caja, pues una caja tendrán. Claro que sí. Esto está rico. No sé cómo me vaya. No me voy a parar mareado de aquí. Bro, esto está excelente. De verdad, felicitaciones. Me enorgullece decir que esta vaina es de montería. Creo que el mensaje para nuestros seguidores, para cualquier persona que vaya a ver este podcast, es si se puede. Se puede emprender en esta ciudad. Se puede innovar. Y se puede crecer. ¿Qué le dirías a la gente? A veces cuando uno quiere algo, uno busca cómo hacerlo. Cuando uno está dudoso, siempre pone una excusa. Cree que hay un impedimento. Yo siempre he dicho muchísimas veces a las personas que han hablado conmigo que todo esto inició con 50 mil pesos. No saqué plata de otros lugares, no busqué, no presté, no tengo un familiar rico que me llenó de todo esto. No, esto nada más fue soñando. Si alguien se atreve a soñar cualquier tipo de cosas, estoy seguro que puede llegar al espacio. Ok. La mezcla, si le estoy sincero, me siento sabrosongo. Songo-sorongo. No, mentira, no me siento prendido. Pero sí me siento vagano. Y me siento muy contento al saber que en Montería hay productos como estos de muy buena calidad. O sea, es que en serio, no es solo yo decírselo porque él está aquí. Porque yo se lo dije antes de que empecé a hablar. Si alguno de las botellas no me gusta, te lo voy a decir. Pero en serio, es una experiencia diferente, viejo. Porque yo no sé de vinos, pero he probado muchos vinos, viejo. Porque antes detrás de cámara hablábamos, pues, de que uno en este medio va como conociendo mucha gente. Y va a muchos lugares y nos invitan y tal. Y uno ve las botellas y yo soy muy curioso. Y ahorita no sé qué. Vinos caros, vinos baratos. He probado muchos vinos. Y he probado muchos vinos decorosos. Y te soy sincero, el mejor vino decoroso que he probado es ese. No es amargo. Es un sabor que tú lo puedes disfrutar. Es lo mismo. Que tú lo puedes disfrutar. Y el de corombolo, para acompañar una comida, excelente. O sea, un sabor que te deja allí, te recuerda el sabor del corombolo. Pero pasar muy rápido. Y la experiencia del mango biche. Ya te comprometiste a una caja para despachados. Una caja para los seguidores de despachados. Y la vamos a sortear. Así que, si ustedes están viendo esto en YouTube, aquí les vamos a dejar nuestros enlaces para que nos sigan en Instagram. Y allí vamos a estar sorteando una caja de vino. No sé si toda de mango biche o entre todas. No sé cómo iremos a hacer, pero vamos a sortear una caja de vinos. Recordemos las redes sociales para que lo sigan. Con B, B grande, B burro. María Varilla MTR. Es nuestra cuenta de Instagram. No puedo, no puedo. ¿Y las tuyas? Si te quieren seguir a ti. Las fanáticas, las fanáticas, yo me imagino. Yo no soy el protagonista en este caso, pero mi cuenta es SEAS. S-E-A-S-Z. Es mi cuenta personal, pero es una cuenta que poco se mueve. Aquí la que se mueve es la bailarina. María Varilla. Antes de despedirnos, ¿por qué María Varilla? María Varilla fue un consenso entre socios de algo que pudiera representar algo de esta tierra. Posteriormente, más que el simple nombre, se fue transformando en toda una leyenda. Después de pasar el tiempo, nos pusimos a leer acerca de quién era María Tapias. Que es la persona que personifica a la María Varilla. Que hay tres estatuas de bronce. Una en la avenida primera. Y creo que en San Pelayo y en otra ciudad más hay otra estatua de ella. Ella está en un libro que habla acerca de esa señora. Nos fascinamos con ella, con qué representó en esos tiempos y qué clase de mujer de talante era en aquellos tiempos. Una mujer valiente, capaz de divorciarse una vez, seguir y ser demasiado fuerte. Entonces, la María Varilla en un inicio fue un nombre. Luego nos adentramos y descubrimos que se trataba de algo verdaderamente legendario. Como lo que se siente cuando pruebas el María Varilla. No tengo más nada que decir. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Eda la... Nos vemos en un próximo episodio! ¡O padre, salud! ¡O padre! ¡O padre, salud! ¡Salud! ¡Nos vemos! ¡Eso es salud! Tu mensaje y tu te saas, publica tú. ¡No, no! ¡Eso es salud! ¡Eso es salud! ¡Eso es salud! ¡Eso es salud! ¡Atac еще nos vemos! ¡No, no! ¡Cantavo sin papel! Gracias.